Bueno, Char, recordaros un poquito. Estamos aquí a la espera, ¿verdad?, de que vengan los compañeros de Estado. Estás haciendo una manifestación hoy desde Santurchi hasta Bilbao. Pues por ya no podéis más, ¿no? Sí, bueno, la idea era ya antigua y al final la hemos concretado ahora, pues porque después de este tercer cierre estamos un poquito ya cabreados, bueno, un poquito no, estamos muy cabreados porque estamos hasta las narices de que solo se cierre un sector, ¿vale? No hay base jurídica, no hay base lógica para que solo se cierren los vales. Ya están las asociaciones peleando por ello en los tribunales y hemos decidido que estamos hasta las narices. Entonces, hemos decidido hacer esta marcha de Santurchi a Bilbao con un comunicado que se le da frente al gobierno vasco pidiendo indemnizaciones, pidiendo responsabilidades políticas e incluso pidiendo de ceses y... ¿cómo se dice? Responsabilidades o pedidos... Sí, bueno, y dimisiones, si sería pertinente. Básicamente, pensamos que no, y como hemos dicho, no es legal y que se nos tiene que indemnizar. Ya está bien de prometer ayudas que nunca llegan. Ajá. Oye, Charly, hablas de hecho, se ha publicado también, creo, ¿no?, del tema del plan de rescate, ese plan de rescate que estáis todavía ahí esperando... Mira, el plan de rescate no lo esperamos, ¿vale? Estamos viendo que estaban diciendo que iba a haber vacunas para todo el mundo y que esto iba a ser la panacea, está habiendo irregularidades en cuanto a la vacunación, estamos viendo que lo que es el tema sanitario en el fondo no les importa tampoco, aquí es todo un plan económico para salvar sus arcas y sus bolsillos, y nosotros, ya te digo, no esperamos ningún rescate. Estos son todos bonitas palabras, ellos están tratando de capear el temporal, a ver si esto pasa, 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 y cuando pase nos olvidemos todos de ello, pero nosotros no nos vamos a olvidar. Al final hemos tomado ya la decisión de empezar a pelearlo en los tribunales, no solo nosotros, otras comunidades, y esto va a ser una pelea que se va a alargar en el tiempo. Charly, es que este es vuestro día a día, es que quiero decir, es vuestro trabajo, o sea, es como lo que tú comentabas, no hay otros sectores que continúan abiertos, en cambio en la hostelería siempre cuando ocurre algo, o entra un municipio rojo o lo que sea, cierra jodazo en la hostelería. Lo que no es normal es que nosotros seamos gente especializada en vender bebidas espirituosas y no podamos hacerlo ni para llevar, nos hayan convertido en criminales, que esas otras nos están criminalizando desde los medios de comunicación día sí, día también, y puede hacerlo un Eroski, puede hacerlo un centro comercial. No tiene lógica que a nosotros nos hayan prohibido vender alcohol cuando nos permitían hacerlo, a las 8 teníamos que cerrar y los supermercados podían hacerlo hasta las 9, cuando en un principio, cuando estábamos cerrados, les dijeron que solo hasta las 8. ¿Por qué a los supermercados sí les permiten vender bebidas alcohólicas y a los establecimientos que estamos preparados para ello? No, o sea, esa es otra cosa que no entendemos y no la entiende nadie, o sea, pensamos que aquí hay intereses ocultos detrás y pensamos que al sector se les está castigando con algún interés que desconocemos, hay intereses ocultos. Un sector además que ha ido cumpliendo a pies juntillas todo lo que se han impuesto, o sea, tema de aforos, tema del número o grupo de personas en torno a una mesa, el tema de las mascarillas, es decir, que es que lo habéis cumplido todo. Todo el mundo sabe que donde más se ha incumplido ha sido en los domicilios, donde la gente ha estado prácticamente escondida de la normativa, donde no ha podido llegar la policía, donde se han dado los contagios, incluso en los centros comerciales, que ellos también habrán intentado cumplir con las normas hasta donde han podido, pero la gente en época de rebajas, todos sabemos que pierde la cabeza, todos sabemos que en época de compras navideñas la gente pierde la cabeza, hay contacto en los supermercados, hay contacto en los centros comerciales, y no se han aplicado medidas más estrictas en esos sitios, eso por un lado, por otro lado sabemos que se han estado haciendo fiestas ilegales, hubo un enderio que fue la más sonada, pero hay gente que ha estado haciendo el agosto con el cierre de los bares, en cuanto a que organizaban fiestas privadas en sitios cerrados, y cobraban por ello, hay gente que ha estado ganando dinero organizando fiestas ilegales, algunas han cogido, otras no, esto es una vergüenza, Charly, lo que está claro es que lo que pedís es que os dejen abrir, que os dejen trabajar como el resto de sectores. Sí, nosotros pensamos que es ilegal, o sea, no hay una base jurídica, no hay una base lógica para cerrar solo un sector, entonces, si a mí me dices que puedo seguir abriendo hasta las 8, y me dices, bueno, no vas a poder vender bebidas alcohólicas hasta las 6 de la tarde, y de 6 a 8 vendes café, ¿lo puedo llegar a entender más? Que me digan, ¿solo puedes abrir para vender café? Si pones una cerveza, te meto una multa, ¿por qué? ¿Por qué, señores? Si la gente se está comprando latas en el Eroski, la gente está yendo con las latas de cerveza por la calle, que también está prohibido y lo están haciendo, y nadie está poniendo multa. Yo estoy viendo cuadrillas, cuadrillas de chavales adolescentes, el fin de semana, de 10, de 12, con la litrona, y nadie está haciendo nada. Solo nos están cerrando a nosotros, porque es muy fácil ir a donde un señor, que sabes dónde está, está en su local todo el día, y ponerle una multa, porque sabes que encima va a pagar, porque el señor tiene que estar al corriente con la administración pública, si luego quiere tener derecho a ayudas, a subvenciones, al permiso de terraza, es así. Entonces, nos tienen trincaos, nos tienen trincaos y se están aprovechando de la situación. Yo es lo que veo. Cansados ya, como decías tú, de esta situación, hoy esta manifestación que decimos, que va recorriendo un poquito todos los pueblos de la margen izquierda, hasta llegar a ir al lado, decías que hoy me salen un comunicado ante el gobierno vasco, imagino que esperáis una respuesta, ¿no? Hombre, esperamos una respuesta. Bueno, yo sinceramente no espero nada. Yo lo que creo es que ellos ya han tomado sus decisiones, y que esto les va a entrar por aquí, les va a salir por allí. Yo tengo más fe, ya te digo, en los tribunales que en todo lo que nosotros estemos pidiendo ya en la calle, pero tenemos que salir, porque la historia de la clase trabajadora, que somos trabajadores, a fin de cuentas, es la lucha, es la lucha. O sea, esto no es una cosa del pasado, como algunos quieren hacer ver. Esto es el presente y esto es el futuro. Charlie, ¿tenéis pensado después de estar, no sé, en algún otro acto de protesta, o en algún municipio, en municipios, quiero decir, o cuando podéis estar todos juntos? Bueno, tenemos un montón de vías abiertas, hay un montón de asociaciones, y sí, a ver, nosotros, por ejemplo, en Baracaldo, no hemos hecho muchas, la verdad, pero Santurce ha estado haciendo casi a fin de semana movilización, Bilbao las ha estado haciendo a dos por semana, es decir, que esto no va a parar, seguramente, no va a parar, porque hasta que no veamos la luz al final del túnel, no podemos estarnos quietos. Y tenéis que estar todos juntos, ¿verdad?, en la lucha. Sí, esa es otra, ha tenido que pasar algo como esto para, por fin, juntar al sector hostelero. Eso hemos sido un sector que ha estado muy dividido siempre, siempre ha habido muchas rencillas entre vecinos, entre barrios, entonces, por una vez, lo único positivo que sacamos de todo esto es que por fin estamos unidos. Oye, Charlie, pues a ver si tenemos suerte y volvemos a abrir esas persenas ya y que no se vuelvan a cerrar rojamente. Como dijo Julio César, alea jacta esto. Y a Esquer. Y a Esquer, vaya good. ¡Hostelarita! ¡Horrea! ¡Hostelarita! ¡Horrea! ¡Hostelarita! ¡Horrea! ¡Hostelarita! ¡Horrea! ¡Hostelarita! ¡Horrea! ¡Horrea! ¡Hostelarita! ¡Horrea! ¡Hostelarita! ¡Aurrera! 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 ¡Aurrera!